Con el permiso de los compañeros diputados de la Mesa Directiva, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta su casa, la Casa del Pueblo. Muy en especial le doy la bienvenida a los ciudadanos habitantes de la comunidad de Mayabalán y a la regidora Trinidad Guillén que hoy los acompaña. Y que al final nos hacen una solicitud a todos los diputados que les demos un espacio para que ellos nos puedan exponer una situación muy lamentable que están viviendo actualmente en su comunidad. Hace aproximadamente un año y medio, un año y tres meses, inició una disputa entre ciudadanos de esta comunidad por la concesión de transportes. El transporte unido Mayabalán-SC, por lo cual iniciaron acciones violentas. En septiembre del 2019, un grupo de 50 personas quemaron una unidad de transporte. Más tarde, bloquearon los accesos a la comunidad y atacaron salvajemente a los integrantes de la cooperativa quemándoles sus casas, sus propiedades, sus terrenos. Atentaron contra sus familias, contra su libertad, contra la integridad física de todos los ciudadanos. Derivado de ellos, miembros de 60 familias, aproximadamente 250 personas, se han tenido que desplazar a Chetumal y a otras ciudades donde buscaron refugio. Todo esto para evitar ser agredidos. La última de las acciones fue la destitución del subdelegado Pedro Ramos Riego. El 14 de enero, tomaron el entronque hacia la comunidad de Miguel Hidalgo. Pero aún así, las autoridades estatales no han tenido la capacidad de previsión ni han sabido manejar el asunto. Ahora nos encontramos entre dos fuegos. Por una parte, tenemos a un grupo de ciudadanos que fueron desplazados, que han sido violentados. Y por otra, a un grupo de ciudadanos delincuentes envalentonados por la impunidad y respaldo de la que ellos presumen gozar. Es necesario gestionar esta situación de forma responsable. Es tiempo de hacer política con mayúsculas y mediar para que se vuelva a convivir de nueva cuenta en Mayabalán. Es momento de hacer investigaciones profundas y que se asuma la responsabilidad. Es por ello que, con fundamento en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, solicito a la Junta de Gobierno y Coordinación Política que someta al Pleno de esta legislatura la designación de los diputados que deban conformar una comisión transitoria de investigación. En este caso, de que sea considerada esta petición, me ofrezco como voluntaria para formar parte de dichos integrantes y propongo que también debieran estar como miembros de dicha comisión al presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Wilber Alberto Batum, al presidente de la Comisión de Derecho Indígena, Pedro Pérez Díaz, y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Judith Rodríguez Villanueva, que amablemente ha brindado atención a los ciudadanos de Mayabalán. Igualmente, quiero instar a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo a que dé seguimiento a las carpetas de investigación que se abrieron con respecto al conflicto de Mayabalán y se hace un llamado a la Secretaría de Gobierno del Estado para que informe a esta legislatura al alcance del acuerdo al que se llegó con los habitantes de Mayabalán que cortaron la carretera federal el pasado 15 de enero. En los medios de comunicación se informó de un pacto de cese de agresiones que no se han materializado en la realidad. El problema sigue latente. Por último, considero que es necesario solicitar el auxilio de la Guardia Nacional y de la Policía Rural Estatal para velar por la seguridad de las familias exiliadas de Mayabalán. Esta presencia policial debe de ser permanente y contundente para que no suceda de nuevo lo acontecido el pasado 7 de enero cuando dichas fuerzas de seguridad no fueron capaces de acceder al poblado porque unas 150 personas amotinadas en la entrada de la localidad amenazaron a los policías superándolos en número. Solicito y invito a mis compañeros diputados a atender de manera urgente esta problemática. No permitamos que estos actos vandálicos queden impunes. Quiero citar y hoy hago propio a nombre de la fracción del Partido del Trabajo una frase de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador al margen de la ley nada por encima de la ley nadie a los ciudadanos de Mayabalán que hoy nos acompañan en la sesión les digo que cuentan con todo mi apoyo y respaldo y también de los diputados del Partido del Trabajo no quitaremos no quitaremos el dedo del renglón hasta que las 60 familias puedan regresar con bien a casa. Todo el poder al pueblo y unidos organizados venceremos. Gracias.